¡Suscríbete! 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 a los ausentes, brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente, ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba, empecé a ganar dinero, las bromas están volteadas, ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada, voy a seguir trabajando, mientras hay gas compradores, en los Estados Unidos, allá existen los mejores, compran 100 kilos de polvo, como comprar unas flores, en los Estados Unidos, allá existen los mejores, compran 100 kilos de polvo, como comprar bate un espejo maquina,